Hoy hemos tenido una reunión, el COEN, tal cual se ha programado la misma, a efectos de tomar las nuevas medidas de bioseguridad que van a regir en nuestro municipio de Iacuiba. Tal es así que luego de recibir la información precisa con los datos, indicadores, estadísticas por parte de la Red de Salud, la Secretaría Municipal de Salud, más las recomendaciones que se han tenido, se hizo un análisis bien somero, bien concreto, por todos los presentes, por la redundancia, hay un buen ausentismo de algunas instituciones, algunas organizaciones, que ojalá puedan estar presentes porque no es la única vez, hay instituciones muy importantes que no están viniendo a poder brindar la información que debe tener la población, y ojalá que cambie esa situación. No obstante ello, con todos los presentes, hemos hecho ese análisis, y se han tomado nuevas medidas que van a regir, y sobre todo pensando en lo que es la reactivación económica. En primera instancia, se nos hizo conocer que, gracias a Dios, tenemos una relativa tranquilidad en nuestro municipio, ha bajado mucho, muchísimo lo que es el contagio, a lo que en su momento hemos tenido en el mes de enero, hoy estamos bajo en ese aspecto, no obstante a ello, la recomendación de todos es no confiarnos, cumplir con las medidas de bioseguridad, que las instituciones públicas sigan haciendo al 100% su trabajo, la difusión de las actividades, la difusión de la vacunación, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, que debemos hacerlo, que debemos cumplir como ciudadanía, para que esta pandemia tenga ese relativo control en nuestro municipio, y ojalá Dios permita que ya vaya desapareciendo. La directora distrital de educación nos ha hecho conocer, de que a partir del día de ayer, se ha optado ya por la clase presencial, o las modalidades presenciales y semipresenciales, el 100% de las unidades educativas, área urbana y área dispersa, es decir, nuestros niños y nuestros jóvenes están pasando clases ya en aula, y esa es una responsabilidad grande, porque nosotros como gobierno municipal también hemos tenido estos días atrás reuniones con los directores de la unidad educativa, dirección distrital, padres de familia, unidad educativa de manera específica, hace un momento el señor alcalde está cumpliendo una reunión en la unidad educativa de IACUIVA, para dar la información en cuanto a los trabajos que venimos realizando, entonces, creo que merece muchísima atención el componente educativo en estos momentos, porque nuestros niños, después de muchísimo tiempo, vuelven nuevamente a las clases, como tiene que ser, aprendiendo de manera directa. Entonces, nosotros vamos a hacer el trabajo que corresponde en ese aspecto, con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la dirección distrital. Un aspecto fundamental que ha sido modificado en base a la reactivación económica, el horario de circulación del transporte es ya abierto, las 24 horas del día, creo que es una actividad que los señores que hacen el trabajo y la actividad del transporte público nos han recibido de muy buen beneplácito a esa decisión, para que puedan ellos trabajar de manera tranquila. Muchos trabajan en el día y muchas personas trabajan también en el horario nocturno, las actividades también comerciales en horas de la noche, se han hecho una pequeña modificación en cuanto a la actividad. De domingo a jueves se tenía hasta las 1 de la mañana, ahora va a ser hasta las 3, es decir, de lunes a lunes la actividad nocturna, restaurante, peñas, discoteca, obviamente con el 50% de aforo como corresponde, es hasta las 3 de la mañana. Las actividades también gastronómicas que nos han pedido que se pueda seguir realizando, porque esas habían sido suspendidas hasta que podamos tener esta relativa tranquilidad en el municipio, de igual manera están siendo aperturadas en cuanto a las actividades, pero con un condimento, un requisito, que previamente se haga conocer la misma acá en el gobierno municipal, efectos de su autorización y previo control del lugar, del local, de donde vaya a hacerse la actividad, para que se determine cuánta es la capacidad de la gente que ingresa, para que se determine el 50% del aforo. Entonces, esas han sido ya las actividades que venimos realizando, creo que la reactivación ha hecho un cambio mayor, aún todavía más profundo, para que la ciudadanía se sienta tranquila, que nosotros estamos apoyando en esta reactivación económica. ¿Y es una solicitud del pueblo guaraní, doctor? Así es. ¿Cuál ha sido la determinación? El pueblo guaraní nos ha hecho llegar en días pasados, porque ellos tienen una actividad cultural, por esa razón es el análisis que corresponde, en ir liberando de a poquito las actividades que correspondan, también la OTB del barrio San José Obrero, que está a pocos días de cumplir un aniversario, San José de Positos también, entonces estamos aperturando de a poco estas actividades, con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, y obviamente controlando la afluencia de gente en el lugar. Entonces, vamos a estar nosotros como institución municipal, la Policía Nacional, verificando, controlando, sobre todo el expendio de las bebidas alcohólicas, que es lo que debemos controlar siempre ahí, para que no haya algunas situaciones que se puedan presentar, pero nosotros vamos a aprovechar la oportunidad de seguir masificando el tema de la vacunación, realizando pruebas de testeos, los antígenos nasales, las pruebas rápidas, y concientizando, sobre todo, a la gente, cumplir con las medidas de bioseguridad que van a recibir estas personas 30 días en Yacuiba. Es decir, ¿se podría realizar la fiesta grande del pueblo guaraní, doctor? Sí, sí, claro que sí, es lo que se ha autorizado en esta reunión, bajo pero estricto cumplimiento de medidas de bioseguridad, va a estar presente la Secretaría Municipal de Salud, la Policía Nacional, para que se dé cumplimiento a este control.